muy buenos días qué tal hoy nos hemos juntado aquí una grupeta buena eléctricas pulmonares de todo espinosa villarcallo medina de todos los sitios y nos hemos venido aquí hasta valdenoceda para hacer la clásica vuelta al valle el único circuito que tenemos aquí homologado por imba así que allá vamos grupeta buena fijaos quién ha venido el león de bocos en persona el youtuber nos hemos junto aquí buena buena grupeta buena grupeta aquí vamos por el sendero este que va junto al embalse que es precioso y está además súper cuidado hierba cortada y de a gusto es una pasada este camino es muy guapo muy guapo además está todo marcado así que muy recomendable venir por aquí cortadita hierba bueno fantástico cuidado que patina las piedras ahora para allí ahora para allí me estoy quedando alucinado como nos lleváis estáis en forma a tope panizares los cuchillos guapo el camino a la subida hacia tartalés mira si tiene agua la cascada ahí se ve la cascada no sé si la veis si baja un poquito pero baja y 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